Este es tu tema Paco Escalante Con cariño La Lola Impecables tus mentiras Y el papel de niña buena que intentas hacer Si supiera que me llamas a escondidas Porque tú ya te aburriste de él Dices que lo dejarás, que ya no lo amas Y que piensas solo en mí Pero conmigo ya no juegas Voy a permitirme ser feliz No quiero que me llames cuando lo creas tú Yo no seré tu amante, no me queda bien Peligro por la madrugada, piel con piel Y aunque muera por dentro, no te seguiré Para que lo goce toda la gente linda de Paraná, Tierra Ríos Esto es tu Lola Pa' gozar Ya no puedo ilusionarme, perdón Pero ya no creo en tus promesas Ya no creo en tus promesas Cuando vienes te vas y aquí me dejas Me haces perder la cabeza Dices que lo dejarás, que ya no lo amas Y que piensas solo en mí Piensas solo en mí Pero conmigo ya no juegas Voy a permitirme ser feliz Lejos a ti No quiero que me llames cuando lo creas tú Yo no seré tu amante, no me queda bien Peligro por la madrugada, piel con piel Y aunque muera por dentro, no te seguiré No quiero que me llames cuando lo creas tú Yo no seré tu amante, no me queda bien Peligro por la madrugada, piel con piel Y aunque muera por dentro, no te seguiré